Siglos de buena voluntad y seguimos inmersos en la guerra con su lógica implacable. Mientras los muertos sean de otros pueblos, no hay por qué preocuparse. Si la paz es el mayor bien para cualquier cultura, ¿por qué nos cuesta trabajo tanto alcanzarla? Hace más de un siglo iniciamos, al parecer, la más letal de las guerras. No contra nuestros semejantes, sino contra la naturaleza en nombre del progreso. Ignorábamos que herirla era un acto suicida. Somos un eslabón de su sistema. Hoy tenemos evidencias suficientes para saber que nuestro culto irracional al progreso puede poner en riesgo la vida del planeta. Tormentas, sequías, inundaciones, incendios, lo recuerdan todos los días. No podemos dejarnos conquistar por la tiranía del silencio, por la conjura inútil del dejar que lo haga el otro. Es cierto que los gobiernos tienen responsabilidades, pero los ciudadanos también. En estos días de paz y buena voluntad, debemos recordar que la paz del corazón no se alcanza sin la paz de los pueblos, ni el ágape, que es el amor cristiano, dándole la espalda a la naturaleza, a los animales que son nuestros prójimos. No se alcanza sin la paz de los pueblos, ni el ágape, que es el ágape, que es el ágape, que es el ágape, que es el ágape. No se alcanza sin la paz de los pueblos, ni el ágape, que es el ágape, que es el ágape, que es el ágape.